¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero es que bien! ¡Como siempre! ¡Mirad lo que tenemos por aquí! ¡Un espectáculo señores! ¡Un espectáculo! ¡Continúo! 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 ¡Estos son todos los rojos a la blanca! ¡Muchita esto de aquí! ¡A que se vea bien! ¡Todos los rojos a la blanca que tengo que seleccionar para concursos! ¿Vale? ¡Todo lo que tengo que seleccionar! ¡Es decir! ¡Mirad lo que tenemos por aquí! ¡Y hacerle un zoom! ¡A ver cómo va esto! ¡Ahí! ¡Lo que tenemos por aquí! ¡Para ir a concursos! ¡Eh! ¡Y no está seleccionado todavía! ¡Tengo que hacer la primera clima! ¡Estos son los rojos a la blanca! ¡Los amarillos! ¡Tengo tres veces estos! ¡Vamos a ver! ¡No se sabe si ganaré o no! ¡Pero mirad! ¡Mirad para que se vea aquí lo que vamos viendo! ¡Mira que ha nevado! ¡Mira que ha nevado! ¡Mira que ha nevado! ¡Esto un poquito más cachado! ¡Mira que ha nevado! ¡Qué maravilla el pájaro! Calidad de plumas, cabezas... ¡Mira que ha nevado por aquí! Ahora está un poquito Nervioso, pues lo acabo de meter Todavía está sin bañar Sin arreglar Estos están todavía sin apañar Estos son unos poquitos nevados Este también es muy bueno Y ya se va viendo el que va a destacar Mira esto y todavía no está Buen paro este también La verdad este es muy fino lo que pasa Pero bueno Este es muy bueno también De calidad de pluma Muy fino Pero este destaca Este destaca Bueno Para mí, que después para los web de otros Mirad otra cosita por aquí Lo intenso lo que vais viendo Que ahora hay que verlo Mirad, este por ejemplo Para mí me gusta mucho Esto es un buen intenso Este Ahora hay que lavarlo Que las plumas hay que más blanca A verlo Este me va Mira que intenso he hecho por ejemplo Este de aquí Cabecita y de una pluma partida Ya vamos a ver Si vuelve o no puede valer Otro por aquí Mirad que intenso Por aquí tenemos este nevado Marfín Estoy trabajando mucho lo que es la calidad de pluma Mucho, 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 mucho Me interesa mucho la calidad de pluma Más que otra cosa Y aquí está Y aquí está Otro por aquí Ya veréis Ustedes Ustedes no sabéis lo que es de amarillo a la blanca ¿Veis todo esto? Pues esto no es nada lo que es De amarillo a la blanca Una calor Mirad Mirad que nevado Vamos a intentar Intentar No lo sé Que yo no lo sé Que yo voy con todas mis ganas Que no lo sé Si se ganará No se gana Mirad que rojo Es cuestión de que Aquí os podéis tirar días Vamos a pegar Y todavía está sin lavar Cuando lo veis lavado Voy a flipar Yo estoy muy contento Mirad que marfín Intento Lipocromo excelente Pluma excelente En fin Pues aquí os dejo Con lo que es por aquí Ponerme en los comentarios Que os parece Por favor Sinceramente de corazón Yo La verdad que estoy un poquito ilusión Yo sí Sinceramente Aquí de todo No sé si se ganará Porque Vamos a ver Ya os explicaré Que hay dos Dos El canario más tirando Para España Que es más grande Más grande El italiano Que nada más trabaja Pluma 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 A ver si os puede enseñar Estilo italiano Estilo Mira el español Es per paro grande Es per paro grande Es un nevado Esto es enorme ¿Vale? Y el italiano Y el italiano es más pequeño Con mucho más cabido De pluma Una cosa como esta Esto es un nevado italiano Para que más o menos Que hay con la copla En Italia pega más esto Yo voy a rechumir Es que yo no lo sé No lo sé Bueno Os pondré los equipos Y ustedes decidir A ver cuál llevo más O este tamaño O este Paro mucho más pegado En pluma Este tiene mucho más Cario de pluma Que este Pero este es un parazo De 10 Con dos nevados Y aquí os voy a dejar No le voy a molestar A los paros Que están aquí tranquilos Le voy a quitar la luz Y ya mismo montamos Lo que es la mesa De enjuiciamiento Y a ver Y a seleccionar Y después lo que seleccionemos A lavarlo Y los que no Pues los dejamos Para el campeonato de España Y así vamos ¿Vale? Pues espero que os guste el vídeo Gracias por estar aquí Y hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra en mi YouTube Un gran saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego